Vamos a dar a conocer los ganadores de las entradas que sorteamos Para la cantina Don Carlos se lo llevan Florencia 503, Mauricio 660 Y los ganadores para Sergio Gómez, Fabricio 454, Augusta 312, Magalí 606 y Paola 243 Van a ser todos contactados por producción Muy bien, rápido, rápido el final de Daniela Lacia con los...